Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo respetuoso y cariñoso a cada uno de los participantes que está aquí presente. En verdad es emocionante ver tanta gente. Muchas gracias. Agradecer la amable invitación que me han hecho para participar en este encuentro internacional. Sobre comunicación. Saludar a nuestro vicepresidente de la República del Ecuador. A nuestra embajadora. A las autoridades que se han hecho presentes. A los investigadores y a los estudiantes. Quisiera reflexionar con ustedes el día de hoy en torno a la relación entre información y política. Política e información. Voy a trabajar esta idea a partir de cuatro ejes. Y espero que al final lo podamos redondear. Para sacar un conjunto de conclusiones. respecto a cuál es y debiera ser la actitud de los gobiernos y los estados revolucionarios en construcción en América Latina. Respecto a la prensa, a los medios de comunicación, a los periodistas. Está haciendo calor, le ruego que permita. Soy un compañero que viene de 3.900 metros. Más acostumbrado a los 10 grados que a los 28 que debería estar haciendo aquí ahorita, ¿no? 28, 29 o 30. ¿Qué es una noticia? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace una noticia? ¿Cómo va a salir el día de mañana la noticia sobre este gran encuentro? En principio, uno dirá, bueno, Álvaro, una noticia es un registro de un suceso. El gran encuentro internacional sobre información y comunicación es un suceso. Hay que informar respecto a ese suceso importante. Puede ser un decreto presidencial, puede ser un accidente de tránsito, puede ser una movilización social. En fin. En principio, uno diría, Álvaro, una noticia es un registro de un acontecimiento. Muy bien, estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se registra? ¿Qué se registra del suceso? Sigo con el ejemplo ahorita de este encuentro. Debemos saber, 2.000, 3.000 personas del vicepresidente. Han habido distintas intervenciones. ¿Qué voy a registrar? Dependiendo la inclinación del periodista, va a relatar la amabilidad del vicepresidente del Ecuador saludando a la gente, dando la mano, dando besos a las chicas. Es una posibilidad. Eso ha sucedido. Otro compañero dirá, ¿no? Me llama la atención mucho la presencia de gente joven. Hay mucho joven, hay mucho estudiante. Y puedo reflejar esta presencia, esta avidez, esta preocupación, este entusiasmo de jóvenes comunicadores. Otra manera de ver el mismo acontecimiento va a ser la presencia de invitados internacionales o de estudiantes. ¿De qué universidad han venido? ¿De qué país? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué preocupaciones? Pero también podría hablar sobre las intervenciones. Hay personas que me han antecedido, han intervenido sobre distintas temáticas. El tema del pluralismo, el tema de la relación de comunicación con democracia, el tema de los nuevos medios de comunicación, de la comunicación informática. Otro se dedicará a analizar mi discurso. Pero yo voy a echar un rollo de una hora, digámoslo así. Y unos se fijarán en cómo muevo las manos. Otros se fijarán en las categorías sociológicas que utilicé. Otra manera se fijará en el recetario de acciones que el vicepresidente de Bolivia recomienda respecto a la prensa. Fíjense, de un único acontecimiento, en un minuto he resumido diez maneras distintas de leer el acontecimiento. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de este acontecimiento? ¿Cuál es la realidad objetiva? Todos. Estaba el saludo del vicepresidente, estaba la juventud, están los delegados internacionales, está mi discurso, está el uso de mis gestos. Todo eso forma parte de la verdad del acontecimiento, del encuentro. Pero el periodista no tiene suficiente ni tiempo ni espacio para hablar de todo ello. Habrá el compañero allá atrás que se estará durmiendo, allí otro está enamorando. Forma también parte de la verdad de este encuentro. ¿Qué voy a reflejar como periodista? ¿En cuál de estos aspectos me voy a detener? ¿A cuál le voy a dar prioridad? No puedo hablar de todo. No hay espacio, no hay tiempo para hablar de todo. Y encima lo tengo que narrar, tengo que dar articulación, tengo que darle continuidad, tengo que volverlo como una historia. La historia, la historia del enamoramiento de los jóvenes de allá atrás, de lo que se duerme el compañero de allí, del vicepresidente, de las palabras, de mi embajadora con pollera. ¿Cómo? ¿En qué me voy a fijar? ¿En qué me voy a detener? Obligatoriamente, si soy periodista, puede ser de televisión, si soy periodista de radio, si tengo mi página web, si tengo que escribir para el periódico, obligatoriamente tengo que recortar. Es decir, tengo que recortar, tengo que seleccionar ese pedazo de la realidad. Esa es una noticia. Una noticia, evidentemente, es un registro de un suceso. Lo es. Pero es un registro que obligatoriamente lleva al profesional, lleva al periodista, lleva al investigador a tener que recortar, a tener que seleccionar un pedazo de lo que ha visto, a tener que recortar un pedazo de lo que ha oído, a tener que recortar un pedazo de lo que ha sentido y va a tener que jerarquizar y priorizar y decir, esto es más importante que esto, o esto no lo vi, pero esto fue lo decisivo. Y al hacer eso, el periodista obligatoriamente ha recortado la realidad, ha seleccionado, ha escogido, y ese pedazo seleccionado le ha tenido que construir una narrativa, un orden lógico, una explicación. Pues con este ejemplo sencillo, que lo puedo repetir en el caso de un accidente de tránsito, en el caso de un decreto presidencial, en el caso de una acción colectiva, cada periodista, cada investigador agarrará el suceso, agarrará el acontecimiento y tendrá que meterle tijera. Tendrá que recortar para detenerse en lo que él, a partir de su criterio, a partir de su formación, a partir de sus inquietudes, considera lo relevante, considera lo importante. Pero no solamente eso, sino que ese recorte de la realidad, lo voy a convertir mañana en un titular del periódico, o lo voy a convertir más tarde en una pequeña nota en el informativo de la noche, o ya estoy ahorita mandando por el Facebook o por el Twitter un pequeño resumen. He recortado, inmediatamente lo he puesto en un medio material, y ese medio material, periódico, televisión, internet, inmediatamente me permite comunicar, me permite difundir a miles de personas, a millones de personas que no están acá, que no están viendo lo que ustedes ven, pero que a partir de la información del Twitter, de la información de la televisión, de la información del periódico, construyen en su mente lo que ha sucedido, construyen en su mente la realidad del acontecimiento. En esta breve y sencilla descripción está la magia del periodismo. En primer lugar, un periodista, un comunicador, es un productor, es un productor simbólico de una realidad pública. Y la palabra es precisa, he producido información. El periodista no refleja el acontecimiento, no lo puede. Tendría que reflejar absolutamente todo lo que ha sucedido aquí con cada una de las 2.000 personas. Eso no lo puede hacer. Ha tenido que recortar, ha tenido que seleccionar, ha tenido que fijarse un aspecto y no en un otro aspecto. Y al hacer eso, ha tenido que producir, ha tenido que construir la información. Toda información en cualquier parte del mundo es una producción de realidad. No hay reflejo, ni el espejo refleja la realidad. Mucho menos el ser humano, el periodista o el investigador, no reflejan la realidad. Lo que tienen que hacer es producirla. ¿Cómo? Seleccionando unas partes, dejando de lado otras. Fijándose en lo que él considera prioritario y dejando de lado lo que él considera irrelevante. Pero al hacer eso, ha incorporado la carga de su subjetividad, de su experiencia, de su vida, de sus intereses, de su formación, en la selección de lo que le parece importante. Una noticia es una producción simbólica de la realidad. Con una cualidad produce una realidad pública. Una cosa es que yo haga lo mismo que el periodista. Me fije en los jóvenes, lo que están charlando allí, está charlando un compañero de Ecuador con un colombiano y haga resumen para mí, para mi diario, de la charla entre el compañero colombiano y ecuatoriano sobre el tema de la comunicación en América Latina. Es una manera de ver lo que está pasando acá, pero su efecto simplemente causa interés en mi persona, en mi resumen, que lo leerá seguramente mi jefa de gabinete y ahí acaba. Pero el resumen, la construcción de la realidad sobre el acontecimiento que hace el periodista que esta noche lo va a poner en el noticiero de las 8 de la noche, que el día de mañana a las 5 de la mañana va a aparecer publicado en el periódico, ese resumen, esa construcción tiene otro efecto. Tiene un efecto público. Lo van a leer 500 mil personas, lo van a ver 3 millones de personas, va a tener repercusión a través del Twitter en otros 2 millones de personas. Es decir, el periodista utiliza un soporte material que le permite que su construcción de la realidad tenga un efecto público. Y por lo tanto, el periodista es un constructor de realidades públicas, de realidades masivas. No solamente construyo la noticia como periodista, sino que mi noticia, por el soporte material que tiene, radio, televisión, periódico, o Twitter o Internet, tiene un efecto público y por lo tanto es una construcción de realidad con efecto público. Ese es el poderío, la potencia, la capacidad que se deposita cotidianamente en un periodista. No debiéramos preocuparnos la gente de ciencias sociales sobre este tema de la construcción subjetiva de la realidad. Choca evidentemente con la concepción que nos dan en las universidades de que lo que hacemos los investigadores es conocer objetivamente la realidad. Nadie conoce objetivamente, ni siquiera en las ciencias exactas. Seguramente están en el área de la comunicación porque no les gustan ni las matemáticas ni la física. Pero les hago recuerdo de un físico llamado Heisenberg. Este tipo introdujo un concepto muy bonito que yo lo jalo siempre para la ciencia social, el principio de incertidumbre. ¿Qué dijo este cuate? Yo quiero estudiar la velocidad de una partícula subatómica. Pero para ver la velocidad le tengo que disparar con otra partícula. Y al dispararle con esa partícula que me va a medir la velocidad, he afectado su ubicación. No puedo conocer simultáneamente la ubicación y la velocidad. Si quiero conocer la velocidad, afecto su ubicación. Si quiero conocer la ubicación, afecto su velocidad. El investigador afecta el objeto investigado. Aún en las ciencias exactas, la física, la física de las partículas atómicas, el investigador es parte del objeto investigado. El investigador afecta el objeto investigado. Con mucha más razón en los temas sociales, en los temas comunicacionales. El investigador, el periodista, el estudioso, afecta, influye en el objeto de su propia investigación. Y aquí lo dijimos de esta manera. La realidad la tengo que recortar. Y al recortar la estoy seleccionando. Y al seleccionar la estoy jerarquizando. Y al jerarquizar, estoy introduciendo criterios subjetivos en la manera de ver, de entender el acontecimiento, la realidad. Una noticia, entonces, tiene este doble contenido. Una noticia es un producto. Una noticia tiene el efecto público. Tiene el efecto de realidad pública, de influencia pública. Si esta es la noticia, ¿quiénes son los que producen la noticia? ¿Quiénes son los que construyen esta información en torno a los acontecimientos? En torno a los hechos. En primer lugar están los periodistas. Los informadores. Pero no hay periodistas en general. Hay periodistas de radio, hay periodistas de tele, hay periodistas de periódico, hay periodistas de los medios electrónicos. Hay periodistas antiguos con una formación específica. Hay jóvenes periodistas más audaces que intentan desplazar a los antiguos. En el prestigio, en la conducción, en la definición de las políticas comunicacionales del medio, de la región, del país o del mundo. Hay periodistas dedicados a la economía, otros a la parte social, otros a la parte política, otros a la parte cultural. Hay también una diversidad de periodistas. Hay periodistas, entre comillas, serios, dedicados más al análisis estructural de los acontecimientos a largo plazo. Hay periodistas más de actualidad, más de espectáculo, profesionales, adscritos. El mundo periodístico no es una homogeneidad. Internamente presenta una variedad de sujetos y distinta jerarquía y distinta competencia entre cada uno de los componentes del periodismo. En segundo lugar, dentro del periodismo, al lado del periodista, está su soporte material. Hay periodistas de televisión, hay periodistas de radio, hay periodistas de periódicos. Están los propietarios. Hay propietarios privados, hay propietarios estatales, hay propietarios comunitarios, hay propietarios de grandes medios, propietarios de pequeños medios, propietarios de medios locales, de medios regionales, de medios internacionales. Este otro componente de la estructura propietaria es el segundo componente del campo periodístico. Están los periodistas, asalariados la mayor parte, y está el soporte con distintas formas de propiedad. Cada periodista, cada dueño, cada medio tiene una determinada historia, unos objetivos, unos prestigios, unas necesidades, unas competencias que de manera directa o de manera indirecta influyen en la selección de las noticias y de los enfoques. Cuando diferencio a los tipos de periodistas por su historia, por su ubicación, por su tipo de noticia, cuando diferencio a los medios, el tipo de propiedad de los medios, no es una cosa banal. Esto va a influir en la forma de construir la noticia. A qué medio perteneces, cuál es tu trayectoria, quién es tu competidor, contra quiénes te estás oponiendo, cómo te has formado, van a influir en la manera en la que el periodista se relaciona con el suceso. Este encuentro, debido a qué medio pertenece, qué interés tiene, qué trayectoria tiene, qué formación tiene, contra quién está en competencia, se va a fijar en un aspecto, se va a fijar en otro, va a priorizar un tema, va a devaluar otro tema en su recorte, es decir, en su producción de la noticia. Pero una tercera característica del campo, del ámbito periodístico, no solamente es los periodistas y su composición, la estructura propietaria y su composición, sino es que los periodistas, el campo periodístico, tiene una función muy específica, monopolizar, concentrar los medios de producción y de difusión a gran escala de la información y, por lo tanto, de la consagración pública. Una definición un poco complicada, pero necesaria. El campo periodístico es un tipo de monopolio, para parecerles raro, ¿por qué es un monopolio? Porque concentra, material y objetivamente, un tipo de bien, un tipo de capacidad, ¿cuál? La producción y difusión a gran escala de la información. No todos tienen un canal de televisión, no todos tienen en su casa una radio, no todos tienen en su casa una imprenta, para publicar un millón de ejemplares diarios. No todos tienen en su casa, ni pueden tener en su casa una gran instalación de televisión, para hacer telenovelas, noticieros, juegos infantiles, concursos juveniles. No tienen. Lo tienen unos cuantos. Y estos cuantos monopolizan, concentran esta capacidad material de producir información y de difundirlo a gran escala. El campo periodístico es pues un monopolio. Es uno de los monopolios sociales. No estoy evaluando si eso es bueno o eso es malo. Simplemente lo estoy describiendo. Estoy describiendo una de las funciones de la estructura periodística, del campo periodístico. ¿Qué conclusiones sacamos de estos tres componentes? ¿De quiénes? De los periodistas, de la estructura propietaria del periodismo y del monopolio de difusión y producción masiva de información. Primero, que el campo periodístico no es homogéneo, no es compacto. Es un escenario de constantes luchas internas por monopolizar una mayor audiencia. Todos los medios, en Twitter, en periódico, en radio, en televisión, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, están en medio de esa disputa. ¿Quién tiene más audiencia? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más gente que lo ve? ¿Quién tiene más gente que lo lee? Es un escenario, entonces, de luchas internas por monopolizar, por controlar permanentemente una mayor audiencia, por el rating, por la audiencia, por la primicia. En segundo lugar, al monopolizar los medios de información y de difusión masiva, el campo periodístico tiene un doble poder, un poder dual, usando el concepto leninista. Por una parte, el poder de construcción simbólica de la realidad pública. si aparece en la tele, existe, si no apareció en la tele, no existe. Si salió en el periódico, sucedió, si no salió en el periódico, no sucedió. Tienen el poder de construir la realidad pública, aquella realidad del que la gente va a informarse y armar un esquema mental y actuar en consecuencia respecto a esa información. Ese es un poder. Su monopolio de los medios de producción y difusión masiva les da el poder de la construcción de la realidad pública. Pero además, tienen un segundo poder, el poder de la notoriedad, el poder de la consagración pública. Si un periodista sale en la televisión, es un periodista reconocido. Si un periodista escribe en el mejor periódico del Ecuador, es un periodista consagrado. Si hay un buen periodista, excelente, destacadísimo, pero no sale en la tele, no tiene su página web, no escribe en el periódico, no lo conocemos. No existe, no está consagrado públicamente. si el día de mañana una autoridad pública no aparece en los periódicos, nadie lo conoce. Si el día de paso de mañana un candidato, un político, no aparece en la tele, no aparece en el periódico, no es una persona conocida, no es una persona consagrada, no es una persona notoria. ¿Quiénes dan el soporte material para la notoriedad? ¿Quiénes dan el soporte material para la consagración de un investigador, de un periodista, de un político, de cualquier persona, de un ciudadano cualquiera? Los medios de comunicación, el campo periodístico. Entonces, el campo periodístico monopoliza dos poderes en verdad. El poder de la construcción de lo público, de la información pública, de la información que la comentan todos. Y en segundo lugar, monopolizan el poder de consagración, el poder de notoriedad de las personas, del político, del investigador, del académico, del profesor, del policía, del militar, del alcalde, del gobernante, del diputado. es a través de los medios que logran consagración o a la vez que pueden ser devaluados socialmente. Este doble poder se deposita, es depositario en el campo político, en el campo, perdón, mediático. Una tercera característica de la definición que dimos es la creciente, me invento la palabra, empresarialización de los medios de comunicación. Esto es la introducción gradual, creciente y ascendente de la lógica mercantil en la producción de la información y de la distracción. Hablamos aquí de una dictadura del rating. El mejor medio es el que tiene más rating, el que tiene más audiencia, el que logra más publicidad, el que tiene más apoyo, el que lo ve más, el que la gente lo compra más. Y si eso es así, si se da esta creciente dictadura de rating sobre lo que hace un medio, asistiríamos, en otros casos, asistimos a una predominancia o a una creciente predominancia del sensacionalismo de la banalización sobre la propia información. ¿Qué vende más? ¿Las abstracciones del vicepresidente de Bolivia sobre el campo periodístico o la foto de una chica muy simpática en primera plana? No hay donde perderse la foto. ¿Qué vende más? ¿El rollo sobre política y medios de comunicación o el accidente con cinco muertos lamentables en la autopista? ¿Qué va a salir en la tele? El accidente. ¿Y este rollo del vicepresidente infumable, largo, tedioso? No. ¿Por qué esto causa más audiencia? Hay una creciente entonces predominancia del sensacionalismo de la banalización sobre la reflexión o sobre la formación. ¿Esto debido a qué? A la dictadura del rating. Dictadura del rating que somete a los medios de comunicación a una lógica mercantil donde lo que importa no es lo que difundes, lo que importa es si la gente te ve, si mantienes atento a la gente al momento de hacer el noticiero, si la gente te compra tu titular cada vez que sale en la mañana y compra el periódico. Hemos definido la noticia. De la noticia hemos pasado al campo periodístico y hemos visto las características del campo periodístico. Con estas herramientas vayamos al núcleo de la charla. Con estos axiomas, digámoslo así, puedo entrar al colorario, a las implicancias. ¿Cuál es la relación entre política y periodismo? Entre periodismo y política. definamos primero qué es la política. De manera muy sencilla. La política es ante todo y por sobre todo la lucha por la imposición, por el control, por la regulación de los principios de visión e interpretación del mundo. usando a Durkheim, la política es básicamente la imposición de los principios lógicos y los principios éticos con la que las personas cotidianamente organizamos la lógica del mundo. principios lógicos respecto a los procedimientos de lo correcto o incorrecto, de lo que debe ser y lo que no debe ser en lo que es el mundo. Los principios éticos, el conjunto de valores con las que nos movemos en la vida familiar, en la vida política, en la vida académica, en la vida diaria, en la calle, en la oficina. Estos conjuntos de principios éticos y de principios lógicos son lo que dan lugar a una a un sentido común, a una concepción del mundo. La lucha política es la lucha por el sentido común ante todo, no únicamente pero ante todo. Por eso todos los procesos revolucionarios previamente han requerido un derrumbe cultural y han requerido una lucha por la hegemonía, por el liderazgo intelectual y moral previa a la toma del poder político. No hay proceso revolucionario sin previo cataclismo ético, sin previo cataclismo moral y lógico en la vida cotidiana. Es la forma en que organizamos el mundo que da lugar a la capacidad de recepcionar nuevas propuestas, de recepcionar nuevas miradas del mundo, nuevas maneras de entender y organizar lógicamente el mundo. La lucha política es pues la lucha por la imposición de los principios lógicos y éticos con la que cotidianamente organizamos el mundo. Eso, más obviamente la monopolización de los medios organizativos y económicos para sostener esa visión del mundo. La lucha política es organización, es materia, pero es idea y fundamentalmente idea. Yo diría que la política es 50% idea, el Estado es 50% idea y un 50% procedimiento, decisión, recursos, monopolios, pero fundamentalmente la lucha política, las estructurales, no las mafiosas de la administración, las luchas políticas estructurales se juegan en la cabeza, se juegan en el alma, se juegan en el espíritu de las personas. Esto es la política, lucha por el sentido común duradero de una sociedad. ¿Qué es el campo periodístico? El campo periodístico es la lucha por el monopolio de la difusión a gran escala de la información, de las ideas, de las percepciones sobre y en el mundo que tienen la fuerza de realidad y de consagración pública. Usando la palabra de Gramsci, es la producción masiva de consensos. Por ello es que Gramsci, utilizo aquí que a Gramsci habla de la prensa como una organización material encargada del frente teórico ideológico. Sigo con Gramsci, de la información y de la dirección política general de una sociedad. la política es una lucha por el sentido común duradero de una sociedad. La prensa trabaja los sentidos comunes duraderos también de una sociedad en función de las noticias y de la difusión masiva. Es decir, entre política y periodismo no solo tenemos una frontera muy ambigua, muy difusa, muy borrosa, sino que por su formación, por su función formativa, una parte del campo periodístico es un subconjunto del campo político. Imagínense dos conjuntos no solamente que se acercan sino dos conjuntos que tienen un área de intersección. son dos conjuntos con vida aparte que se necesitan y en muchos aspectos se cruzan, se mezclan, hay un ámbito de intersección común, parte de la acción periodística se desenvuelve y es parte de la acción política porque ambos trabajan con ideas, ambos trabajan con percepciones del mundo, ambos trabajan con sentidos organizadores del mundo y por eso entre política y prensa van juntos y en muchos casos se mezclan, se cruzan, se intersectan. La política y la prensa son constructores del sentido común dominante, es decir, de los esquemas de adhesión al mundo social, por eso política y economía van juntos y se necesitan con una ventaja para el periodismo, el periodismo tiene el monopolio de la consagración o devaluación de las ideas y de las personas, el político no. Algunos aspectos son muy parecidos con una ventaja para el periodismo, el periodismo puede consagrar y catapultar a un líder, el periodismo puede devaluar a un líder, el periodismo puede consagrar y generar la figura pública de una persona, de un político, de un comunicador, de un periodista, de un ciudadano de a pie, como también puede devaluar esa presencia de ese ciudadano de a pie. Es imposible entonces pensar la formación de los estados modernos y de las luchas políticas modernas sin la prensa, es imposible separar, incluso es imposible pensar las democracias contemporáneas sin prensa, no es posible, vienen asociadas, pero a la vez es imposible pensar a la prensa sin estas luchas políticas, sin su intervención abierta o velada en estas luchas, sin su participación en las luchas políticas. La prensa ha de reflejar en su propia vida orgánica, en su desempeño profesional, estas luchas políticas, sus tendencias, las facciones, las corrientes que se traducen en la línea editorial, en los temas priorizados, en los periodistas consagrados, contratados, en los comentaristas invitados, en el lenguaje utilizado, etcétera, etcétera. Por tanto, debido a esta definición, la prensa, el campo periodístico, no sólo refleja las luchas políticas, la prensa refleja, pero también es parte de las luchas políticas, la prensa hace política, la prensa sufre los efectos de la lucha política en su propia estructura interna. La historia política contemporánea está marcada en cada momento por la intervención activa de la prensa, Basta enumerar en las luchas por la independencia latinoamericanas contra el dominio español el papel de los pasquines que circulaban en los pueblos y las ciudades más importantes a través de los cuales se manifestaban y expresaban sus ideas las fuerzas republicanas y libertarias. Podemos citar el papel del periódico Iskra, la chispa en la formación del partido bolchevique o podemos citar las radios mineras en la resistencia a las dictaduras en el caso de Bolivia. Recientemente, en los últimos meses, no podríamos entender el papel del joven político español Pablo Iglesias sin su papel en la prensa, sin la utilización de la prensa para hacer conocer sus ideas y para manifestar su liderazgo político. No voy a citar el Ecuador para no cometer algún error diplomático. Ustedes verán qué pasa en el Ecuador. Simplemente doy ejemplos de cómo la política pasa por los medios de comunicación y los políticos pasan por el uso, la utilización de los medios de comunicación. En este caso, he dado ejemplos de casos en los que un movimiento social o político ve amplificada su actividad, su ideología y su influencia a través del uso de medios de comunicaciones. Pero también hay un uso patológico o pervertido de los medios en los que por decisión del propietario, de los propietarios privados, de algún medio, el propio medio deviene en actor político partidario. Una cosa es un movimiento político que utiliza los medios para difundir sus ideas. Y otra cosa es que el propio medio deviene en partido político. Eso es lo que por ejemplo vio Gramsci en los años 20 en Italia y dijo por la falta de partidos organizados y centralizados son los periódicos los que constituyen los verdaderos partidos. Gramsci ya vio esta posibilidad del partido del medio, la prensa, escrita en ese caso, no había televisión, convertida en un partido político conservador. Y de hecho eso es lo que está pasando en algunos países de América Latina que ante el derrumbe o la debilidad de los partidos políticos de derechas, algunos grandes propietarios han convertido a sus medios de comunicación en partidos políticos camuflados, abusando de la propiedad y abusando del privilegio que tiene un medio de comunicación. Lo que está pasando en América Latina no es una excepción, ya lo vio Gramsci en los años 20 y hay que tener mucho cuidado respecto a las implicancias ultraconservadoras que este abuso del medio de comunicación partidizado puede traer en la construcción de las democracias. Con estas herramientas podemos volver a redefinir la opinión pública. Puestas así las cosas podemos volver a repensar qué es la opinión pública. Generalmente se usa el concepto de opinión pública para legitimar determinado tema de interés mediático o determinado punto de vista como si fuera de interés y el punto de vista de todos. El pretexto de la opinión pública es la forma en que algunos utilizan un concepto para decir es que así piensan todos, es que así lo deciden todos, es que así lo piden todos. ¿Por qué? Porque la opinión pública lo pide, porque la opinión pública lo dice. Pero está claro que la opinión pública como opinión de todos no existe. Lo que existe es una opinión pública construida como espacio de disputas, de luchas, de intereses de determinados políticos, de determinados comentaristas o de determinados propietarios que transmutan su opinión personal o colectiva como si fuera una opinión de todos. Y para eso utilizarán una encuesta, utilizarán alguna referencia o traerán a los comentaristas consagrados que son los que tienen la voz pública para convertir en un tema de interés particular en un tema de interés general de opinión pública. La opinión pública es pues una voluntad política dominante enfrentada permanentemente a otras voluntades políticas. Su construcción es un tema de correlación de fuerzas y está ligada definitivamente a la hegemonía, a la hegemonía ideológica cultural, es decir, a la construcción del liderazgo moral e intelectual de los estados. Hagamos un resumen breve de lo dicho hasta aquí. La prensa, la prensa al informar construye subjetivamente la información. No hay otra manera objetiva de construir si no es subjetivamente una información. En segundo lugar, toda información recorta la realidad, parcializa el acontecimiento, ejerce, por tanto, un tipo de censura. Es decir, no hay imparcialidad en la prensa, no hay imparcialidad en la sociedad, no hay imparcialidad en el mundo. Todo es un recorte, todo es una construcción, todo es una selección, todo es una producción, por tanto, de realidad. en tercer lugar, este recorte de la realidad que hace la prensa y que tiene efecto de producir públicamente la realidad, se lo hace a partir de la formación, de los criterios, de la trayectoria del periodista, del director de noticias, del dueño del medio de comunicación, etc. En cuarto lugar, la prensa monopoliza la construcción y difusión masiva de la información pública. En quinto lugar, la prensa construye sentido común, percepciones organizadoras del mundo, tolerancias lógicas y morales sobre el orden legítimo de la sociedad. En sexto lugar, la prensa hace política, produce sentido común duradero, forma parte de las luchas políticas y orgánicamente expresará los efectos de esas luchas políticas en su propia estructura productiva. Por último, forma parte de las organizaciones materiales que construyen hegemonía político-culturales en las sociedades contemporáneas. Hemos desmitificado la independencia de los medios de comunicación. Hemos desmitificado la idea de imparcialidad en las noticias. Hemos desmitificado la pureza del campo periodístico respecto al campo político. La noticia se construye, no hay imparcialidad, hay construcción, hay relación de la política con los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen también política, muchas veces sin decirlo, otras veces abiertamente, pero tienen una relación indisoluble con la política y con la acción política en las sociedades modernas y más aún en democracia. Puestas así las condiciones, ¿cuál debería ser la política revolucionaria hacia la acción política de la prensa? ¿Qué debemos hacer los gobiernos y los estados revolucionarios con la prensa? Primero, pluralidad informativa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que diversificar los mensajes y los soportes materiales de los mensajes. ¿Cómo? Potenciar medios estatales, no solamente en número, en alcance territorial, sino en calidad informativa. Tiene que haber medios estatales hasta en el último rincón de cada pueblo, de cada comunidad, de cada provincia, de cada departamento del territorio nacional. En segundo lugar, potenciar los medios de comunicación comunitarios o sociales, los que no son empresa privada, los que tienen un sindicato, los que tienen una federación. En Bolivia tenemos una alta experiencia sobre este tipo de medios, los medios que tenían, por ejemplo, los sindicatos mineros, en los tiempos de las dictaduras, que compraron con su plata radios, radios mineras, en los años 60, 70, 80. Últimamente, no solamente tienen sus radios los sindicatos obreros, tienen sus radios los sindicatos campesinos, las comunidades, las federaciones, las confederaciones que existen en mi país, tienen sus propios medios de comunicación y en algunos lugares están ensayando no solamente la información digital, su página web, sino también televisión, televisión local. Esto forma parte de la democratización del soporte material de la información. En tercer lugar, para esta pluralidad informativa, debemos democratizar el acceso a plataformas materiales de la comunicación digital. El acceso, en primer lugar, a la luz celeste, en segundo lugar, a la telefonía, en tercer lugar, al internet, en tercer lugar, a los soportes, una computadora, un smartphone, lo que sea, que permiten a la persona, si está abaratado, poder tener una otra plataforma material de acceso a la información para no caer necesariamente bajo la subordinación de los medios de información privados. En cuarto lugar, de esta primera parte, facilitar la diversificación de las ofertas privadas con contenidos formativos. Un Estado revolucionario debe apoyar, debe incentivar, que haya una pluralidad de ofertas privadas. En segundo lugar, en el marco de la libertad de prensa que está en la Constitución y bajo el respeto de la libertad de prensa de la Constitución, hay que impedir la formación de oligopolios comunicacionales privados. Este es un peligro. Una empresa privada no debe tener tres, cuatro, cinco medios televisivos, ni tres, ni cuatro medios de periódicos, ni peor periódicos y televisión. Esa es una concentración demasiado peligrosa del poder de información y de un monopolio, el monopolio de la información y de la difusión pública y de la consagración pública. Iniciativa privada, sí, también diversificada, plural, diversa, fragmentada. en tercer lugar, hay que separar firmemente la acción comunicacional privada de la acción política partidaria. Los medios de comunicación hacen política, tienen que hacerlo, pero otra cosa es cuando un medio de comunicación deviene en un partido político. Una cosa es hacer política y otra cosa es de venir en partido político. Esto no hay que permitir. Así como la democracia significa que el que monopoliza las armas, las fuerzas armadas, no puede monopolizar el poder político, eso es la democracia también, en democracia no es posible y eso estamos haciendo en Bolivia que quien tiene poder económico tenga a la vez poder político. las reglas son claras, quiere hacer empresa, adelante, invierta, produzca, el Estado lo protege, quiere hacer política, o hace política o hace empresa, pero no hace las dos cosas. No puede ser que un empresario haga política desde el Estado para potenciar su propia empresa privada, ese es un uso abusivo del Estado. Nos ha costado poner esta regla, han intentado golpearnos, han intentado tumbarnos, hemos resistido, pero hoy la regla es clara, el empresario que haga empresa, que gane, que distribuya su riqueza, que genere empleo, que gane plata, pero no se hace cargo del Estado. Quiere venir al Estado no con empresa, no como empresario, o empresario o gobernante, pero no las dos cosas juntas. Pero si eso es cierto, la tercera regla, no puedo tener un medio y a la vez aparecer como un partido político. Así como hemos separado las Fuerzas Armadas del Gobierno, la empresa del Estado, hay que separar la comunicación, que también tiene contenido político del partido político específico. Es decir, hay que denunciar la manipulación política de la información, y hay que hacerlo con fuerza, contemplanza, apegándonos a la democracia, apegándonos a la Constitución, pero este es un elemento clave de una democracia sana, y que no use pervertidamente un poder de información en beneficio meramente de un segmento partidario. por último, o perdón, como cuarto elemento de sugerencia, hay que favorecer la adhesión de los medios, de todos los medios, a principios universales, nucleares, de la nueva construcción estatal, soberanía nacional, igualdad de culturas y de pueblos, aprecio por lo nuestro y por nuestras raíces culturales, latinoamericanismo militante, democracia participativa, justicia social, no es que no es posible pedir a los medios un conjunto de valores generales compartidos, hay que pedirlos, se trata de principios democráticos y universales, no creo que un medio se niega a decir yo también soy un defensor de la soberanía del país, está claro que se trata de principios básicos universales que permiten una cohesión social democrática duradera, en quinto lugar respaldar iniciativas autónomas de periodistas de autorregulación que favorezcan a la construcción de una información pluralista, hay que defender también procesos de autorregulación, confiar en los productores simbólicos, en los asalariados que son distintos a los dueños de medios de comunicación, que constituyen un tipo de proletariado simbólico, abusado, muchas veces maltratado, y en donde se puede depositar la emergencia de posiciones democráticas, progresistas y revolucionarias en torno a procesos de autorregulación referido a los contenidos de los medios. En sexto lugar, demandar el ejercicio de una información plural, con contraparte informativa, con difusión de programas culturales y científicos, con diversidad de fuentes, con pluralidades de informaciones y de puntos de vista. Se trata, pues, en definitiva, de readecuar estructuralmente y democráticamente el campo periodístico a la nueva hegemonía estatal revolucionaria. Los estados revolucionarios no pueden dejar de lado, no pueden desatender, ni pueden considerarlo como algo secundario, su relación con los medios. Respeto a la libertad de prensa, respeto a su ejercicio de información y de actividad, pero está claro que los medios constituyen un actor estratégico en la construcción de la hegemonía. Y un estado revolucionario es básicamente un estado de hegemonía ideológico cultural. Por lo tanto, tiene que tener una política precisa, activa, plural y democrática respecto a los medios. Muchísimas gracias.